Buenos días, Señor. Mis hijos e hijas amadas, les envío un súper mega bendecido abrazo en el poder de Dios. Les quiero mucho. Les habla el Padre Camilo Cardoso y les llevo siempre presente en mi oración. Diariamente cuando celebro la Santa Eucaristía, pongo todas tus intenciones en el Santo Altar para que Jesús te conceda el milagro que tanto necesitas, porque todo es posible si tienes fe. Y recuerda, la fe, la fe activa el poder de Dios. Hay un milagro esperando por ti, mi querido hermano. Cree y contemplarás la gloria del Señor. ¡Aleluya! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en este día, mis queridos hermanos y hermanas, a comprender el designio de Dios sobre nuestra vida. Que nos dé claridad para poder responder a la voluntad, al llamado del Señor en nuestra vida. Que nuestra vida no sea en vano, sino que nuestra vida tenga sentido. Pedámosle al Espíritu de Dios que venga sobre nosotros. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu luz, envía Señor tu Espíritu, y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, para que esta palabra se haga vida en nuestro caminar. Sopla Espíritu de Dios. Bueno, mi querido hermano, vamos a tomar la palabra en este día del Evangelio de San Juan. Capítulo 16, versículos 5 al 11. Saca la palabra, saca la palabra de Dios, mi querido hermano. Toda familia debe tener la Sagrada Escritura en la casa. Porque esa arma, ese escudo super, hiper, mega poderoso, para darle una paliza al diablo. Cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, cada vez que le creemos al Señor, cada vez que la proclamamos con poder, con victoria, con convicción, creyéndole a Jesús, esa palabra, y nosotros en oración le damos una paliza al enemigo. No olvidemos que el diablo es real, el diablo existe, y quiere hacer daño a la iglesia y a los hombres. El mal opera de dos maneras, el diablo opera de dos modos, de modo ordinario y de modo extraordinario. El modo ordinario sabemos que es la tentación, que continuamente el enemigo está allí, el enemigo, el mal. El mentiroso está allí siempre tratando de embaucar para hacer caer a la persona. Así que, mi querido hermano, estate atento. Y el modo extraordinario, pues, son las manifestaciones ya no tan comunes como son la posesión, la infestación, la vejación. Mi querido hermano, así que hay un arma para protegernos, un escudo, una armadura fuerte, y es creerle al Señor y leer la palabra. Por eso abre la palabra y sigue conmigo el texto bíblico. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Sino que, por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, lo que os digo es la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el defensor. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo con la prueba de su pecado, de una justicia, de una condena, de un pecado, porque no creéis en mí, de una justicia, porque me voy al Padre. Y no me veréis, de una condena, porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor Bueno, mi querido hermano, aleluya. Hoy es un nuevo día, comenzar esta jornada con alegría, con gozo y esperanza. Yo sé que hay momentos muy difíciles, hay momentos de mucha prueba, donde a veces inclusive las situaciones económicas aprietan, llega el recibo de la energía, lo de los niños del colegio, o lo de la renta de la casa, o lo de los préstamos, o las situaciones que a veces se presentan difíciles a nivel financiero. Y en todos los ámbitos de la vida, yo creo que tú le creas al Señor. Si tú lo proclamas, si tú lo presentas al Señor con fe, Él te dará lo necesario y lo suficiente, porque Él es el dueño de todo, aleluya. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y recuerda, nosotros somos sus hijos, mi querido hermano, así que no hay motivo para estar triste, para estar acongojado, para estar derrotado. El diablo quiere que tú te sientas derrotado, que tú te sientas defraudado, que digas, no hay nada más que hacer sino sentarme a llorar con una depresión, con una tristeza, con una ansiedad. No, mi querido hermano, hoy, en este día, es el momento propicio para levantarse en victoria, declararse en victoria, y tú le digas a Jesús, yo soy santo, yo quiero seguirte, yo me declaro libre, me declaro sano, me declaro en victoria, porque yo sigo a un Dios que está vivo, a un Dios de poder, a un Dios que sana, a un Dios que hace milagros, a un Dios que resucita a los muertos. La vez pasada me decía alguien, recuerdo, pero tú por qué crees, Padre, en un Dios que hace milagros? Yo le decía, porque Jesús hace milagros, me decía, no, 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 los milagros de la Biblia son simbólicos, nunca pasaron, son simbólicos. Yo le decía, no, mi querido hermano, a esa persona, y le decía, si quitamos los milagros de Jesús de la Biblia, quitamos el 80% de la palabra de Dios en los evangelios, los eliminaríamos, ¿por qué? Porque son milagros, el 80% de la palabra de Dios, son milagros, son resurreciones, son sanaciones, son paralíticos que caminan, son ciegos que ven, mudos que hablan, sordos que escuchan, demonios que expulsa. El Señor presenta un ministerio de sanidad, un ministerio de liberación. También, inclusive, en la palabra de Dios es muy clara la presencia también del mal, es decir, cómo el demonio ataca a sus hijos y cómo el Señor le combate. Por tanto, mi querido hermano, tú como creyente, debes creer siempre, siempre en hombre y mujer enamorado de Jesús, en un Dios de poder, un Dios de victoria, un Dios que quiere que tu vida sea mejor, que quiere que cambies esa cara de perro viejo, esa cara de chuki, es decir, esa cara de aburrido, esa cara como que no hay más que hacer, es que ya, no hay más que hacer. Me quedo aquí porque no tengo más para dónde irme, para dónde caminar, qué hago, ya no puedo hacer más, ya se me pasó la vida. No, mi querido hermano, eso me lo decía la vez pasada una persona de cuarenta y tanto, cuarenta y tres años, ya se me pasó la vida, estoy demasiado mayor, no tengo más que hacer. Ay, por Dios, mi querido hermano, si tú te crees viejo y mayor, a los cuarenta, o a los cincuenta, o a los sesenta, hermano, no, 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 no. No, mi querido hermano, eso es una tristeza que te mete en el corazón el diablo. Pero mentiroso el diablo, él, sí, mentiroso y viejo, mi querido hermano. Así que siéntete siempre joven y sobre todo enamorado de Jesús. Cuando tú te sientes enamorado de Jesús, mi querido hermano y hermana, algo fundamental en tu vida es que te sientes joven, te sientes una persona valiosa, una persona interesante, una persona que puede aportarle a la vida, una persona con ganas de vivir. Pero si desde la mañana, mi querido hermano, estás ya quejándote, estás ya llorando, estás ya renegando de tu esposo, de tu esposa, puede que tu esposo sea ese hombre, ese viejo barrigón con la barriga grande, tripudo, pero ese es el marido que Dios te regaló, mi querido hermano. Ese es el marido que Dios te regaló. Y también tu hombre, no te rías en este momento. Puede que tu mujer sea una mujer muy regañona, que estés siempre diciéndote lo mismo, 20.000 o 50.000 veces lo mismo de hace 10 años o 15 años. Pues, mi querido hermano, ese es el regalo que el Señor te regaló. Por eso le vas a decir hoy a tu esposa y a tu esposo, le vas a decir hoy, tú eres un gran regalo para mí en el nombre de Jesús. Te quiero mucho, te amo. Dilo, dilo. ¿Hace cuánto que no le dices a tu esposa o a tu esposo que le quieres, mi querido hermano? Y que sea hoy una oportunidad. En este día, una oportunidad, una ocasión única, mi querido hermano, para decirle a esas personas que le amas, a esa esposa, a esa esposa, a ese amigo, a ese pariente, mi querido hermano, y sobre todo también decirle a nuestro Señor, a nuestro Señor también se le puede decir en la oración, dile, 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 mi querido hermano, yo te amo, mi Señor, tú eres el dueño de todo. Que se vaya de nuestra vida la tristeza. Por eso el Señor dice en el Evangelio, me voy a ir, pero le voy a dar a alguien muy importante, que es el ayudante, es decir, el Espíritu Santo. ¿Y para qué nos da el Espíritu Santo? Para que nos ayude a comprender la verdad. Nos da el Espíritu Santo para llevarles a plenitud la palabra de Jesús. Nos da el Espíritu Santo, mi querido hermano, para que se vaya la tristeza. Los discípulos se ponen un poco tristes ante la partida de Jesús, pero Él dice, me voy, pero vendré y enviaré el paráclito. Así que, mi querido hermano, no estés triste. El Señor se ha acordado de nosotros y ha tenido misericordia de ti y de mí. Así que, mi querido hermano, fuera tristeza de la cabeza, repítelo conmigo, fuera tristeza de la cabeza, y se va la tristeza de mi vida en el nombre de Jesús. Jesús. La ansiedad se va en el nombre de Jesús. El dolor se va en el nombre de Jesús. La amargura se va en el nombre de Jesús, mi querido hermano. Aleluya, aleluya. Bendito seas, mi Señor. Dios de poder, Dios de victoria. El Evangelio continúa invitándonos, mi querido hermano y hermana, en este día a reconocer que también hay un príncipe de este mundo. El Señor lo reconoce. Y el príncipe de este mundo es el diablo, Satanás, el mentiroso. Mi querido hermano y hermana, hay gente que dice, yo no creo en el diablo. No, mi querida hermana. Aunque tú no creas, no quiere decir que no exista. Y no quiere decir que pueda actuar sobre tu vida, causando un percance en tu vida, mi querido hermano. Hay gente que me dice, cuando yo viajo, voy a coger un avión, y a veces empiezo a hablar con la gente que va a mi lado, que no conozco. Tengo que viajar 10, 12 horas, porque voy a un congreso internacional, en algún país del mundo, para predicar el poder y la sanidad, la misericordia, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mi querido hermano, y hay gente que dice, yo no creo en el diablo, pero el hecho de que no creas, no implica que tú no estés bajo ataque del enemigo, mi querido, o que puede hacerte daño, mi querido hermano. Eso no nos exonera. Recuerdo que hace 10 días, aproximadamente, estaba celebrando en el Vaticano, participando en el curso internacional de exorcismos, de exorcistas y liberación, allí en la ciudad de Vaticano, en Roma, mi querido hermano. Un curso muy, muy poderoso, muy interesante, donde aprendíamos, los sacerdotes que nos dedicábamos a un ministerio de liberación, o los que se dedican a un ministerio de exorcismo, los que se dedican a diferentes ámbitos, pero dentro de esta línea de combate espiritual, recibíamos estrategias, estrategias poderosas, de muchos sacerdotes, inclusive también estaba el Cardenal Simón, y un excelente exorcista, y nos daban estrategias, ¿para qué? Para combatir el mal, porque el mal siempre va a estar allí. Por eso te invito para que tú también, mi querido hermano, ¡aleluya! Hagas estrategias, ¿para qué? Para combatir al enemigo, porque él siempre está allí, el malvado, el mentiroso, siempre está allí, ¿para qué? Para hacer daño, mi querido hermano, pero nos cubrimos ahora, ya, ya, con la sangre de Jesús. Vamos en este momento, mi querido hermano, a hacer la oración de San Próspero de Aquitania, vamos a pedirle al Señor, que rompa todo, que anule, que pisotee, que queme todo, espíritu de ruina, hay gente que trabaja y trabaja, y no prospera, mi querido hermano. Vamos a orar esta oración, mi querido hermano. Pidiendo que se rompa todo espíritu de ruina, buen próspero, escogido por Dios, como mensajero de su reino, y portavoz de bienestar y prosperidad, me encomiendo a tu cuidado, y pongo en tus manos mi petición, quiero que en este momento expongas la petición que tienes, pon la petición, mi querido hermano. Ese trabajo, esa deuda de esa casa, ese negocio que no prospera, ponlo en el nombre de Jesús. Nos enseña el Evangelio de nuestro Señor, que nada es imposible si se busca con fe recta, y tú eres testigo de que por la gracia y el poder de Dios podemos tener prosperidad y bienestar, y hacernos merecedores de bienes espirituales y de bienes materiales. Ruega a la divina providencia proveedora de todo bien, que yo tenga fe, y gracias a Jesús por lo que me has dado, bendito seas Señor. Amén, 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 aleluya, gloria al Señor. Les habló el Padre Camilo Cardoso, y deseo amados hijos e hijas, que compartas con tus amigos esta poderosa reflexión de la Palabra de Dios, y te invito para que vies tus peticiones de oración, y todas tus intenciones, a mi correo electrónico, camilosacerdote.com Si deseas alguna asesoría telefónica, también lo puedes hacer, y recuerda, la fe activa el poder de Dios. Dios te bendiga. Un super abrazo para...